Un segundo, concejal, estuvimos hablando estos últimos días en la Gaceta, en las distintas plataformas, sobre esta posibilidad pedido de los taxistas de que haya una tarifa diferencial nocturna. ¿Qué opinión le merece a usted este tema? No, la verdad que yo me parece que es inoportuno, no es momento de llevar adelante esta diferenciación del servicio. Creo que hay que tener acá la clave para mejorar el taxi y generarle mayor rentabilidad al propietario. Nosotros tenemos que volver a la cultura del taxi. Tenemos que ver cómo legislamos para erradicar estos galpones que tienen 100 coches, 50 o 20, porque cuando uno se sube a un taxi se da cuenta claramente si el que lo maneja es el propietario o es un chofer. Porque cuando es el propietario el auto está impecable y cuando es un chofer no siempre, pero por lo general deja bastante que desear porque qué es lo que terminan haciendo, intentan, le sacan aire acondicionado a uno, le ponen al otro y van pasando los controles. Entonces los controles están bien, pasan el control está bien, pero después le pasan al otro auto porque como te digo, tienen 20 autos iguales, 30 autos iguales. Entonces creo que tenemos que enfocarnos en eso. Nosotros con la tarifa que hoy tenemos, si es una persona, digamos el propietario, el que maneja su auto, tiene una total rentabilidad. O sea, de que habría que modificar de alguna manera la ordenanza que regula el servicio para tratar de evitar esta situación. Exactamente, y también evitar lo que se habla del blanqueo porque hay, por ejemplo, la legislación nacional en materia laboral, hay dos casos que son diferenciales a cualquier tipo de trabajo en blanco, que es el personal doméstico y el personal de, digamos, de miseria. Se habla en ese caso. Tal cual. Yo sé que ellos tienen un régimen especial. Yo creo que nosotros deberemos ir hacia esa forma, sería como un intermedio. Pero lo ideal es que se termine, que tengamos un taxi y como era antes la familia del taxista y que de última lo trabaja el hijo del propietario o la mujer del propietario, que sea la unidad, digamos, económica familiar, eso es lo que debe ser el taxi. Creo que hacia eso hay que caminar. Obviamente que tocamos intereses porque acá vemos que cuando antes querían hacer par y han hecho par, lo han hecho, digamos, las asociaciones de propietarios. Claro. Como te digo, se manejan así. Hay que ir caminando hacia eso o hacer una reglamentación sincera porque de esa forma con la tarifa que hoy tienen, tienen rentabilidad. Es más, muchos los taxistas, cuando uno habla, si sube un taxi con veces, no quieren un incremento de tarifa porque no hay, cualquier viaje son 100 pesos y bueno, no es fácil, digamos, gastar 100 pesos todos los días para transportarse. Creo que hay que buscarle la vuelta, como te digo, y no llevarlo por el incremento tarifario solamente. Perfecto. Bueno, gracias, concejales.